A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Soñar con correr representa nuestra disposición y capacidad para acercarnos o alejarnos de circunstancias, eventos o personas. También determina nuestra disposición hacia el éxito. Cuando corremos en sueños, nos desplazamos bajo los efectos de una motivación profunda. El correr es una acción ejecutada con el propósito de apresurarnos hacia algo, o para poner distancia de un evento o persona. Para entender bien, el mensaje oculto en tu sueño, es importante que evalúes tu actitud durante la carrera, estabas desesperado o mostrabas serenidad. ¿Corrías hacia algo, o más bien huías de algo? ¿Te movías con facilidad? Si haces memoria, y das respuesta a estas preguntas, el siguiente paso consiste en poner atención a la interpretación que te ofrecemos de los diferentes escenarios que pudieron estar presentes en tu sueño. Continúa leyendo y podrás descifrar el mensaje que tu subconsciente te envió a través de tus procesos oníricos. Si sueño que corro, si te viste corriendo en dirección a algo, quiere decir que has desarrollado fuerza en tus determinaciones y que vas en buena vía para alcanzar lo que quieres, si tu avance es veloz y no sientes fatiga, es un buen augurio, vas a tener éxito en un proyecto que has emprendido. Las actitudes que has desarrollado y las condiciones que rodean tu labor te impulsarán por el buen camino. Si corres hacia algo, pero te ataca la fatiga, significa que no estás listo para asumir un reto, y por ello muy difícilmente conseguirás el objetivo que te has planteado. Si sueñas que corres lejos de algo, es una señal de que las circunstancias que te rodean, o algún evento en particular han empezado a sobrepasarte, y se hace manifiesta la necesidad de dejar de lado eso. Si sientes angustia y una situación apremiante, entonces es una muestra de que has postergado por mucho tiempo el enfrentar una situación a la que no puedes seguir dando largas. La sensación de persecución se incrementará y será más insoportable mientras no afrontes y dejes de negarte a enfrentarlo. Soñar con correr lento. Cuando corres lento, es señal que las circunstancias a las que te enfrentarás requieren que analices bien tus pasos antes de darlos. Te enfrentarás a un tema delicado que requiere que pises con cuidado, ya que podrías perder todo lo que con esfuerzo has ganado. El correr lento significa que, aunque te has propuesto avanzar, estás siendo precavido. Si sientes angustia por correr lento, y aunque pongas tu mejor esfuerzo no eres capaz de alcanzar la velocidad deseada, entonces esto es un reflejo de que estás desempeñando un papel que no te corresponde, por lo que quizás deberías evaluar otras posibilidades que se ajusten más a ti, y a tu personalidad. Soñar que corres muy rápido. Si te sorprendes de la velocidad de tu avance, entonces te enfrentarás a un reto, o asumirás un proyecto para el que no te sientes a la altura, y tus capacidades saldrán a flote demostrándote a ti mismo que puedes lograr más de lo que te imaginas. Si corres muy rápido y quieres parar, pero no puedes, quiere decir que estás viviendo al límite de tus capacidades, ya que has asumido más responsabilidades de las que eres capaz de abarcar, y la naturaleza de los compromisos adquiridos te impiden revertirlos. Si corres muy rápido hacia una persona, es indicador de que estáis destinados a emprender grandes cosas juntos. Si tu sueño te muestra que corres en una carrera, la vida te tiene preparado muchos retos en los que debes actuar bajo tu intuición sin detenerte a pensar tanto las cosas. Soñar que corres bajo la lluvia. Si te encuentras corriendo bajo la lluvia, y ésta se cierne sobre ti, quiere decir que eres una persona que se deja envolver por los problemas y situaciones cotidianas, si corres debajo de la lluvia, estás intentando encontrarle una solución a tu vida, sin embargo, no eres capaz de mantenerte en una postura objetiva que te permita razonar la mejor manera de abordar el problema. Estás pasando por una etapa agobiante, y las circunstancias han ganado terreno en ti, y no sabes cómo salir de ellas. Si corres bajo la lluvia, y te resbalas, entonces es un presagio de que eventos venideros te afectarán profundamente y te pueden arrastrar a una profunda depresión. Por otro lado, si estás corriendo bajo la lluvia, pero logras guarecerte de ella bajo un techo, árbol o cualquier otro elemento que te proteja, entonces te enfrentarás a circunstancias agobiantes, pero no te dejarás vencer por ellas, ya que tu proactividad te llevará a conseguir la mejor alternativa de solución. Soñar que corres en la oscuridad. Actualmente te encuentras envuelto en una situación que te mantiene en una especie de limbo mental, y corres de ella, es porque el deseo de salir de ella es poderoso, y está pidiendo a gritos una solución. Si estás sumido en una situación que te hace daño, debes hacer algo al respecto, ya que empieza a afectarte. Si al correr divisas una luz y logras salir de la oscuridad, entonces siéntete dichoso, ya que este buen augurio indica que vas a encontrar una solución pronta que se ayudará a salir de esa situación de conflicto que te ha causado pesar todo este tiempo. Si, por el contrario, vas de la luz hacia la oscuridad, las acciones en las que te has empeñado terminarán por llevarte al fracaso. Deberías mostrar una actitud más abierta, y permitirte evaluar en forma periférica otros caminos que puedan dar solución a tus problemas. Soñar que corres descalzo. Vivirás una transición que te hará sentir vulnerable, cuando corres y ves tus pies descalzos significa que te sentirás expuesto por alguna circunstancia, puede representar que sufrirás una decepción o que las cosas no ocurran como lo habías planificado y eso te deje la sensación de estar en el aire. Si corres descalzo, y sientes dolor en la planta del pie, te verás implicado en asunto familiar delicado. Si te lastimas los dedos, entonces deberás enfrentar una situación relacionada con un hermano o primo cercano. Soñar que corres y no moverte. Este sueño nos ha atacado a todos alguna vez, y denota miedo e inseguridad frente a una situación o evento. Temes no estar a la altura de las circunstancias y por eso te aterroriza de la idea de decepcionar a las personas que te rodean. Otra interpretación que cabe en este sueño, es que actualmente nos encontramos bloqueados respecto a una situación o persona. El realizar el amago de un movimiento y no conseguirlo, denota que somos presos de poderosos pensamientos con tinte negativo, y que debemos luchar por cambiar nuestra manera de concebir el mundo ya que nos hemos estancado en una forma de proceder obsoleta. Soñar que se corre a los brazos de la pareja. Si nos vemos correr con alegría hacia nuestra pareja, entonces quiere decir que esa persona forma parte de tu destino, y cumplirá un papel importante en tu vida. Si sentías dudas respecto a la seriedad de tu relación, entonces no temas, esa persona que está a tu lado es importante y recorrerás un trayecto importante de tu vida a su lado. Si corres hacia tu pareja y ésta desaparece, entonces tu relación está basada en una mentira y más temprano que tarde terminará por desplomarse. Este sueño es un aviso para que no te aferres a esa relación, ya que no te reportará ningún beneficio. Soñar que corres y vuelas. Estabas corriendo, y en tu avance en cierto momento lograste despegar los pies del suelo, y ocurre lo impensable empiezas a volar. Este sueño es un excelente augurio, ya que luego de tiempo de lucha infructuosa, al fin lograrás conectarte con tu alma y encontrarás el camino hacia un destino extraordinario. Si vuelas encima de tus familiares, quiere decir que vas a independizarte y a desarrollarte bajo tus propios conceptos. Cuando sueñas que alcanzas el vuelo y caes, quiere decir que experimentarás un retroceso, y que perderás un avance que habías logrado en tu vida. Llegarás alto y luego caerás en una profunda crisis, dependerá de tu actitud y determinación para resolver el que logres salir de ella. Soñar que corres a un abismo. Te has empeñado en lograr una meta que no te conviene, y este sueño te advierte que te detengas, ya que, de seguir el curso de tus pasos, terminarás por ahogarte en tus propias decisiones. Si estabas a punto de caer y el abismo desaparece de repente, entonces quiere decir que estás por vivir un cambio en el contexto que te rodea, y aunque en un principio puedas resentirte por ello, respira aliviado, este evento te ha salvado de caer en un callejón sin salida. Si corres y un agujero se abre bajo tus pies, entonces se anuncia que serás objeto de artimañas y chismes, en tu entorno laboral, o en tu relación de pareja. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.